Cinco monitos saltaban en la cama Uno cayó y se hito un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Cuatro monitos saltaban en la cama Uno cayó y se hito un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Tres monitos saltaban en la cama Uno cayó y se hito un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Dos monitos saltaban en la cama Uno cayó y se hito un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Un monito saltaba en la cama Se cayó y se hito un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Ningún monito saltaba en la cama Ninguno se cayó y se hito un chichón Y el doctor le dijo a la mamá Todos los monitos de vuelta en la cama No, 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 no Gracias por ver el video